El relleno de fuerzas De múltiples dimensiones Sacudieron mis emociones Y me dejen volver por mil tifones A través de las puertas De las llaves de plata Tus sueños y conjeturas Me vi dividido en mil criaturas Y en un sendero giratorio De cólera y amores En un tsunami vibratorio Olas gigantes de temores Hay unos lindos luceros De brillantes destellos En tus ojos y eras tú Estabas en un espejo azul Eran tus ojos y eras tú Estabas en un espejo azul Un torbellino de fuerzas A través de las puertas Me hallé unos lindos luceros Eran tus ojos y eras tú Estabas en un espejo azul